Seguimos en espera. Y dieron la salida y se fueron a la lucha. Fran Salsa pica última al centro del grupo. Sale a buscar la delantera Lights on Girl en los primeros 100 metros. Fran Salsa ahora viene mejorando junto a la baranda interior. En la pelea también viene uniéndose Brooks and Ban. Ovecientos metros para el final. Brooks and Ban está pasando a la delantera. Despega medio cuerpo. Para el segundo lo viene buscando y lo consigue Chalur. En el tercero en la baranda a la cabeza. Corre Fran Salsa a medio en el cuarto. Afuera Lights on Girl a medio en el quinto. Más afuera viene adelantando Comerios Dream. Están faltando 600 metros para el final. Hay lucha tremenda por la delantera. Está Brooks and Ban bien afuera Comerios Dream. También en la pelea Lights on Girl. Comerios Dream pasa a dominar. Lights on Girl pasa al segundo. A 400 metros para el final Comerios Dream. Despega un cuerpo Lights on Girl en el segundo. A dos y medio en el tercero. En la baranda Fran Salsa entran. A la recta final y Comerios Dream despega dos cuerpos y medio. En el segundo lo defiende Lights on Girl. Fran Salsa adentro le ataca. Y desde el fondo mejora por fuera Vincenza M. En los últimos 100 metros Comerios Dream dos cuerpos. Vincenza M pasa al segundo. Se acerca Comerios Dream. Se ve firme. Comerios Dream gana por cuerpo y medio. Vincenza M llega segunda. Tercera Fran Salsa. Cuarta Lights on Girl. El quinto de Brooks and Ban. Sexta terminó novelera. Última Chalur. Tercera Fran Salsa. 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 Gracias por ver el video.